Buenas a todos, perdonad por la tardanza, es verdad que hemos tardado mucho en hacer un resumen semanal de la jornada número 20, pero además va a ser un poquito diferente porque como es jueves y ya la jornada, no os la sabemos de memoria, va a ser rapidito y picadito. Empezamos con el partido del viernes, el Atleti Club Cádiz, un partido en el que hay que decir que los de Ernesto Valverde se han vuelto a reencontrar con el gol, les ha costado mucho, fueron superiores prácticamente todo el partido, a pesar de tener un expulsado como fue Yuri Berchiche por el minuto 60, el Cádiz a pesar de empatar con el gol de Escalantes que fue muy inferior, el Cádiz que se ha llevado 8 goles en los dos partidos esta temporada contra el Atleti Club. Vamos al siguiente partido que fue Español-Osasuna y destacar la mala actuación de Gil Manzano que está haciendo unos partidos últimamente bastante fuera de serie, el árbitro que está totalmente desatado en una expulsión, estas decisiones salomónicas que no logramos entender todavía, Abde prácticamente se quiere quitar al jugador español, no entra prácticamente al trapo y le muestra dos amarillas, una el del español, otra el de los Osasuna, los dos expulsados y hablando del partido, un gol de ante Udimir que ya el croata quería convertir gol, quería hacer gol, es verdad que le está costando mucho esta temporada, está siendo una temporada haciada para el delantero croata, por supuesto, en la selección croata del Mundial y el español en la segunda parte, después de tener las ocasiones más peligrosas, podríamos decir en la primera, en la segunda una acción por parte derecha, es un centro en el que Javi Pogado y Martin Bredway, los dos están, los dos perdón, están en el área, la toca primero Javi Pogado, luego convierte el gol Martin Bredway, un empate bastante justo, vamos con, por cierto no lo hemos dicho, vamos con una jornada en el que han habido dos hat-tricks, el primero de Jan Sancet, que no lo hemos comentado, que hizo un gran partido, es que es tan picadito esto que se me olvida, el segundo de Pere Milla, que daba la primera victoria de la temporada a un Elche, muy activo en ataque, bastante mejor en defensa, concediendo menos y un Villarreal totalmente desapareció en la segunda parte, como digo, Pere Milla, que hacía tres golitos, el segundo hat-trick de la temporada, o Jan Sancet el primero, Pere Milla el segundo, victoria para el Elche. Vamos ahora a este Atlético de Madrid, Getafe, y el Atlético de Madrid, que solo se juega a la liga, porque ya no tiene ninguna otra competición, desastrosa imagen en el Civitas Metropolitano, en la primera parte solo disparan una vez a puerta, es verdad que la nueva longola Álvaro Morata se quejaron de otro penalti, que no pitó Mateo Laoz, que bueno, es interpretable, se podría haber pitado, es que he escuchado quejas de los jugadores del Atlético de Madrid, si disparas una vez entre los palos en la primera parte, poco te puedes quejar, y el Getafe, que juega siempre lo mismo, a buscar tener una opción, la tuvo un penalti claro de Saúl Ñiguez, que tiene la mano extendida, anotan es un al, el de siempre, empate, primera sorpresa, bueno, segunda sorpresa de la jornada. Vamos ahora a otra sorpresa, el Betis 3, Celta 4, nombrábamos a Ojan Sancet, Pere Milla, también hay que nombrar, por supuesto, a Gabri Vega, doblete del canterano del Celta, que está excelso en todo lo que toca, está excelso en todos los partidos que juega, y además con compañía como la de Stran Larsen, el noruego, que está siendo también una de las sensaciones de la temporada, golazo en el minuto 5 para adelantar al Celta, luego asistiendo a Gabri Vega para ponerse de nuevo por delante 3-2, y acababa la faena Josef Aydoux, los goles de Juanmi y Sergio Canales, que hacían el 2-1, y también, por supuesto, Fekir de penalti, que solo podía recortar el 3-4. Muy buen partido del Celta, que tuvo dos oportunidades en la primera parte, las metió, y luego fue contundente para mantener el resultado, el Betis que pudo empatar incluso, cuidado con el Betis que se está metiendo en un lío y está defendiendo últimamente bastante mal. Otra sorpresa, y es que el Mallorca le ganó en el Stadi, a ver si lo digo yo bien, siempre me cuesta decir el estadio del Mallorca, el Visit Mallorca Stadi, en este caso, un gol en propia puerta de Nacho, que hacía que el conjunto de Javier Aguirre, teniendo una defensa fundamental, férrea y sin fisuras, muy contundente, por supuesto, lograba la victoria. El Real Madrid que tuvo el empate con un gol de Asensio de penalti, pero se lo paró Raikovic, un Mallorca que, hablando de lo defensivo, creo que le puedes poner pocas pegas, atacando prácticamente no atacó, prácticamente no atacó al Real Madrid, que como digo, con ese gol de Nacho en propia puerta, fue fundamental para la victoria de los de Javier Aguirre, que tienen 28 puntos. Cuidadito, eh. Girona 1-Valencia 0, es la primera vez en el campeonato que logra el Girona esta portería 0. Ya estaba bien que no recibiera ningún gol en este partido. Un Girona que fue superior durante todos los minutos. En el Valencia solo podemos destacar, perdón, a Giorgi Mamardasvili, que hizo un partido sensacional, el georgiano que hizo parabas por doquier y un Girona que podía haber sido el partido de 3-4 a 0 si Tati Castellanos no hubiera tenido un día horribilis, eh, porque todas las claves que tuvo las falló. Hay que decir que me gustó mucho Rodrigo Riquelme y Estuani. Cuando salieron le dieron un cambio, una revolución al equipo y ahí se logró el gol de Borja García, que hizo el 1-0 y que deja el Girona en una posición muy buena con 24 puntos. El Valencia que está sufriendo y que va en busca de un entrenador. Real Sociedad 0-Real Valladolid 1-Real Valladolid que le ha ganado los dos partidos de la temporada. Una Real Sociedad que ha sido superiores en los dos partidos. Tuvo las ocasiones más claras por Sorlock, por Oyarzabal, pero sí que es verdad que la mala suerte se apremió en este caso o apremió, mejor dicho, al Real Valladolid. Un balón por parte derecha que no saca contundentemente la zaga de la Real Sociedad. Queda suelto, balón, como digo, a parte derecha. Un centro y la suerte le llega a Larín, que lleva dos goles y dos victorias por un gol para el Real Valladolid. Quiere rematar hacia la izquierda, le da el hombro y va a la derecha. Ale Ramiro no puede hacer nada. Y victoria para el Valladolid. Los de Pacheta que con estas dos victorias respiran y mucho en esa tabla clasificatoria la Real que podía haber recortado puntos al Real Madrid y que no lo ha hecho. Vamos ahora con el Barça 3-Sewilla 0 y es el único que al inicio de la jornada, del 1 al 6to, en la tabla clasificatoria, ha logrado una victoria. Y es que el Barcelona fue muy superior al Sevilla en las dos partes. Es verdad que al descanso se va 0-0, pero podía haberse ido con victoria del Barça muy sencillamente. Y el gran partido de Rafinha y de Franquesie fue fundamental para la victoria del Barcelona, que con la lesión de Busquets es la única mala noticia. Estará para dos, tres semanas ese tobillo de Sergio Busquets. De hecho, un Barça que sigue con puño de hierro en la Liga y que ahora le saca ocho puntos al Real Madrid que ocupa la segunda posición. Ya acabamos con el Rayo Vallecano 2-Almería 0 en la tabla clasificatoria. No lo veis, pero son los 32 puntos del Rayo Vallecano que le colocan en quinta posición puestos de Europa League. El Rayo que fue de menos a más. Es verdad que salió bien el Almería fuera de casa, pero es que no logra puntos el conjunto de Rubi fuera de su feudo. El Rayo, que como digo con el paso de los minutos fue superior en la segunda parte, logró en un saque de esquina el gol de Óscar Valentín y luego con la salida al campo de Álvaro García, la primera jugada que tocaba era el gol. 2-0 del Rayo, un Rayo que tiene que padecer para mantener a su entrenador Andón Iraola, que es lo que le llama más la atención seguramente. Sea que la tabla clasificatoria vaya en quintos, pero el Leeds United ya ha llamado su puerta, de momento lo ha rechazado el exjugador del Atleti Club, ex entrenador, por ejemplo, del Mirandes. Esto es el resumen exprés de una jornada 20 que ha sido muy emocionante. Enseguida estamos ya con la jornada 31, mañana tenéis, jornada 21, perdón, mañana tenéis ya el 1x2 de esa jornada. Así que nosotros nos vamos, ya sabéis, dejar un like, un comentario y por supuesto seguir a todos los canales, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch y por supuesto este canal de YouTube. Así que chao, chao, chao.